La Policía Nacional ha interrogado ya a varias personas que afirmaron haber visto salir poco antes del incendio a un hombre del interior del local que ese día permanecía cerrado al público. La Policía Científica ha asumido la investigación, trata de esclarecer las causas que provocaron el fuego y sigue recopilando pruebas mientras se analizan los restos del incendio. Hoy estaba previsto que volviesen a inspeccionar el negocio. De momento hay evidencias ya de que la puerta de acceso a la cafetería fue forzada. El establecimiento, regentado por tres socios, permanecía ese día cerrado por descanso aunque horas antes del incendio el personal de limpieza había estado dentro.